Bájalo Muchos hombres y mujeres una historia han tejido Cruzando cerros y montañas y otros lugares han venido Pero aún hay muchas familias que ese pueblo han engrandecido Dejando en alto a San José, mi pueblo tan querido Beso, 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 beso Ay, mi barriga Nos vemos que nos sentin De San José del Gorda Es la tierra de San José donde mis padres han nacido De renombre muchas familias que de ahí han surgido Los Camacho, Aguirre, Daí, Queza, Pedra, Rueda y Titano Los Aranda, Kenema, Santora, Elena y Gómez Mis familias de renombre Mi San José de Lujo Que lleva mi hermoso pueblo Mi pueblo como nombre Si, 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 si El sol Muchos hombres y mujeres, una historia han tejido Pasando cerros y montañas, todos tus lugares han venido Pero aún hay muchas familias que ese pueblo han engrandecido Dejando en alto a San José, mi pueblo tan querido ¡Eso! ¡Sombre bailando! ¡San José de Urte! Es la tierra de San José, de mis padres han nacido De renombre, muchas familias que de ahí han surgido Los Camacho Aguirre de ahí, de Sapebra, Rueda y Tintado Los Aranda, Quenema, Santora, Elena y Gómez, familias De renombre, mi San José de Urte Que lleva mi hermoso pueblo, mi pueblo como nombre